¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de su programa Buenas Nuevas para Todos. Y aprovechando este tiempo, esta temporada, estamos realizando Buenas Nuevas desde el interior. Buenas tardes, señor. Para predicar aquí sobre la Jornada Mundial de la Juventud. Así es. Y ahora por tercera vez, padre. Cómo no, la octava, novena en honor a San Sebastián, padre. Bienvenido, bienvenido a FTV, bienvenido. Nos da mucha alegría que usted esté con nosotros, acompañándonos, fortaleciéndonos en la fe a este pueblo maravilloso que es territorio FTV. Territorio FTV. Qué bueno, qué bueno. Así es. Padre, ¿cuántas comunidades tienes acá? 72 comunidades. 69 con capillas, padre. Y tenemos tres sin capilla. Y un distrito con ocho corregimientos. Y los dos corregimientos, cuatro corregimientos son de una parroquia con área misionera. Y cuatro corregimientos son la parroquia San Sebastián. Ambas atendidas por este servidor. Las dos parroquias. Oiga, pero ¿cómo hace para atender 70 y pico de comunidades? Aquí hay un equipo, primero la gracia de Dios y la fuerza que no nos abandona nunca. Y segundo, hay un equipo pastoral, delegados de la palabra, misioneros. Tenemos catequistas, delegados. Realmente eso nos ayuda a tener unas comunidades muy vivas. Y bueno, agradecemos mucho a Dios que en tiempos del padre Velasco decía que tenía que pasar unas peripecias muy grandes. Pero hoy los caminos son accesibles, le da la comunidad más lejana. En años anteriores te costaba ir dos horas. Porque ya raya con ver agua, mariato. Porque nuestra diócesis de Chitré colinda con la diócesis de Santiago. Y Ocú es el que hace todo este colindaje en esa esquinita de la península de Azuero que pertenece a Santiago, mariato. Y todo eso llegará a un momento donde uno va subiendo tanto que tenemos a frente todo el Golfo de Montisco. Se ve Coiba, Ceba, Cogobernadora. Es parte de nuestro territorio parroquial que es Ocú. Y ahora que menciona esto, supongo que en los últimos 5, 6, 7 años ha crecido también mucho el turismo por acá. Definitivamente que sí, Ocú es un pueblo padre de muchas tradiciones, mucho folclor, las costureras. Si usted vio en JMJ las mitras que utilizaron los obispos, lo hicieron aquí en un pueblo que se llama San José. Que atiendo yo aquí todos los domingos y todos los sábados a las 7 de la noche estoy celebrando la Eucaristía y dominicalmente. Y ellos hicieron esas mitras y todas esas cosas que lucieron. Los cuadros eran de ese tipo de punto cueño que se llama, ¿no? Porque es una tierra de costureras, una tierra de mucho folclor, de tamboritos, de salomas, donde se encuentran los manitos ocueños. Que son esa remembranza de los campesinos del pasado. Que vestían polleras y que a veces por miedo a la gente que iba llegando al pueblo se fueron yendo a las montañas. Lo que hizo el campesino y el propio de aquel entonces era que como venía el español, ¿qué hacían ellos? Se iban, se iban, se iban y bueno, eso es lo que tenemos nosotros acá. Tradición, folclor, manitos, costureras y mucha fe. ¿El manito quién era? El manito es un saludo. Talas manitos, así viene padre. Talas manitos. Eso es el manito cueño. Ahora somos manitos padres, ¿sí? Talas manitos. Ese es el saludo cueño. Es un saludo de fraternidad, una expresión de fraternidad. Y el manito es ese hombre campesino que todavía saluda en la calle, ¿sabe? Que todavía no le es indiferente el ser humano. El manito es el hombre cercano, sencillo, que no tiene pena a extender la mano y a decir buenos días, buenas tardes. Entrar a un bus y saludar. Ese es el manito. Es una expresión de fraternidad, es el hombre del campo que todavía tiene muy original esos valores que hoy por muchas cosas hemos perdido. Eso es el manito cueño. Sí, lamentablemente hemos perdido. Así es, así es. Padre, y de aquí también surge un sombrero típico, porque yo recuerdo que mi papá, que era músico, él le fascinaba el sombrero... Blanco. Blanco. O cueño. O cueño. Dice, no, 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 este es el mejor, este es el que más me gusta. Podrá imaginarse. ¿Cuál es la diferencia entre el sombrero típico o cueño? El sombrero pintado. Bueno, vamos a reservar los demás para no entrar aquí en conflicto, no subestimar los otros, pero ¿cuál es la diferencia entre el sombrero típico de Ocú y de otros pueblos? Miren que este país que es tan chiquitito, también tiene en cada una de sus secciones geográficas cosas que le identifican. El sombrero blanco de Ocú es un sombrero que no tiene nada más, sino que el bordito de su ala, de color negro apenas, y es un sombrero netamente blanco, blanco, blanquito porque no tiene ningún, ninguna pifia, diríamos, ningún elemento mayor que sea blanquito, que el cogollo con el que cosen nuestras costureras sea lo más puro, lo más limpio posible, y eso es lo que se le identifica, es sombrero blanco, no tiene nada más, solo una cinta que le ponen, no es como otros sombreros de otro tipo que tienen otro tipo de pestañitas, que tienen otros diseños pintados, algunas líneas, este no, este es netamente desde el inicio hasta el final blanco, blanquísimo. Ojalá hubiéramos tenido uno aquí para poder mostrarle, pero lo podemos conseguir. Entonces, ese es el sombrero del ocueño del manito que tejen nuestras artesanas, mucha gente vive de eso, mucha gente se va a las comunidades, y cuando uno va por las casas y va en el carro a ver las tenderetas de estas fibras de material vegetal con el que tejen los sombreros. Es que justo los vi antes de venir en la posada. Claro que sí. Había un mario, pero decía, ¿cuál de todos era el ocueño? Es que estamos de feria, padre, usted lo sabe, está de feria San Sebastián y el pueblo, y aquí se exhibe lo mejor. Y el vestido típico, ¿tiene alguna peculiaridad el ocueño? El montuno cueño, el montuno cueño, yo soy sacerdote, pero aquí toca aprender, padre, aquí toca aprender de todo, y aquí es el montuno cueño que es único en la República de Panamá, es un montuno de pantalones chingos, dice la gente, de pantalones cortos con alguna especie de fleco, tremendamente trabajado a mano, padre, es una obra netamente de artesanía, en estos tiempos costoso, porque es un trabajo muy fino, de mucho trabajo, hecho en mantasucia, totalmente cosido a mano con los colores ocueños, que es el rojo, el azul, y le dicen ellos el amarillo quemado. El amarillo, sí. El amarillo quemado, le dicen ellos, que son los tres colores de la bandera colombiana, porque pues todavía se mantienen ese tiempo de la historia, cuando estábamos unidos a Colombia, los únicos hilos que llegaban a Panamá en ese tiempo, a los que las artesanas tenían acceso, eran esos tres colores, los tres colores, el amarillo quemado, que dicen ellos, el amarillo oro, el rojo y el azul. Lo recuerdo porque ese era justo el que usaba mi papá, por eso usaba el sombrero ese mismo. ¿Y la pollera? La pollera, pues una pollera de trabajo, no es una pollera de estas finas que uno conoce por allá, es una pollera montuna, de tela montuna, sencilliza, la mujer del campo cueño, la mujer que usa sombreros, unos cuantos tembleques, muy pocas prendas, y es una mujer de trabajo. Cuando usted va a ver los bailes típicos, por ejemplo, Docu, que vamos a tener la oportunidad de ver nosotros, en el día familiar que vamos a tener aquí junto a ustedes, se da cuenta que la mujer anda descalza, la mujer en el patio de su casa anda descalza, haciendo sus oficios y empollerada, que era el único vestuario al que tenía acceso. La pollera no es un, como lo piensa mucha gente, un vestido de baile, o de gala, o de lucir, es una ropa de trabajo. De trabajo, claro. Es una ropa de trabajo, era lo que usaban nuestras campesinas, y usted va, por ejemplo, yo que tengo la oportunidad de cada momento de hacer giras, y estar a cada instante con las comunidades, usted va a ver que todavía hay algunas viejitas que van a nuestras capillas de la montaña, empolleradas, con una pollera muy su sombrerito, blanco, su basquinha aquí arriba, y su pollera, su pollera, porque no han conocido otro tipo de vestuario, eso era lo que utilizaban todos los días, y hasta barato, y mientras nosotros tenemos que estar pensando todos los días que nos vamos a poner, que nos vamos a repetir, y mucha gente vive eso, la gente de nuestros campos solo vestida de fin punto. No, de hecho, cuando entré, padre, aquí al pueblo, vi a varios con su sombrero, que es muy bonito, que pienso que no es solo con ocasión de la novena, sino que algo... Es de la feria, también de la feria de San Sebastián. Y el festival del manito. Claro, que se celebra en agosto, la segunda semana, y sobre todo en este tiempo, San Sebastián, y todo este fervor religioso, también exalta lo cultural de este pueblo. Y bueno, aquí no es extraño ver en cualquier día de semana, cualquier presentación, cualquier cosa, mucha gente viene a Ocú, es un pueblo muy pintoresco, muy bonito, cosas como estas resaltan el turismo, ¿sabe? Que era quizás la primera pregunta que me hacía la gente, viene a Ocú a ver la calidad de su gente, viene a ver a un pueblo que todavía está bastante libre de muchas otras cosas que lastimosamente atacan a otros pueblos, padre, y sobre todo es un pueblo de mucha fe. ¿Qué tiempo, padre, para que los amigos que nos están viendo y que no conocen a Ocú, porque curiosamente hay panameños que no conocen a Ocú, que no debe ser, hay unos que conocen Estados Unidos y no conocen a Ocú, que no debe ser. ¿Qué tiempo hay de aquí a la playa, padre? De aquí a la playa, si vamos hacia el lado de Pedasí, una hora y 40 minutos, dos horas, ¿sí? Si vamos al lado de Tonosí, lo que es allá, todo este búscaro, algunas playas como Cambutal, ya estamos hablando de dos horas pasaditas, para el lado de Veraguas está Santa Clara, Santa Catalina, perdón, y entonces también estamos como a dos horas más o menos de la playa. Porque como usted hizo referencia a Mariato y a todo eso ya... Sí, lo que pasa es que para ir a Mariato tenemos que salir a Atalaya, ir a Atalaya y tomar esa carretera que nos va a llevar a toda esa costa, ¿no? Y... ¿Y de aquí a Santiago es solo 20 minutos? 25 minutos, 30 minutos, sí. Muy, muy cerquita. Muy céntrico. Es más, la capital de la provincia de Herrera, a la que es nuestra diócesis de Chitré, Chitré, pero el Ocú va más a Santiago porque está más cerquita que Chitré. Santiago está a 30 minutos, Chitré a 45. Así es, y es interesante, ¿no? Bueno, padre, y hablando de todo un poco, porque también es la curiosidad del espectador, y mía también, hablemos un poquito de la gastronomía ocueña. Me lo va a preguntar a mí. Pero no... Me lo va a preguntar a mi padre. No es por nada personal. Me lo va a preguntar a mí. Voy a quedar en pena con los televidentes. Porque cada pueblo tiene su gastronomía. Sí. A ver, ¿qué? Espero que cuando estemos hablando de esto, enfoquen la iglesia, ¿sí? Por favor. Bien, ¿qué le puedo decir? ¿Qué se coge acá? Ocú es el pueblo de la yuca y del ñame, de la yuca blandita y del ñame riquísimo. Y eso es lo que aquí, pues, se da uno de estos tubérculos, ¿no? Que de alguna manera salen de nuestras tierras con mucha fama por todo el país. La yuca ocueña, el ñame ocueño, de variedades. Aquí comemos pastelitos de maíz nuevo, los buñuelos, tierra de maíz nuevos. Albojaba no es chiricano. Nosotros queremos tortilla. Tienes razón. Tortilla. Imagínense que yo tengo aquí nuestra feligresa. Yo tengo una... Yo casi muy poco consumo pan en la mañana, pero la tortilla, eso es irrenunciable, padre. Entonces se podrá imaginar. Entonces... Asada también. Tortilla asada, padre. El hojaldre, el pastelito de maíz nuevo, la comida, los quesos blancos. Usted puede encontrar aquí un postre muy, muy típico de Panamá. Le dicen el bien me sabe. La gente dice acá, miel me sabe. Yo pienso que para mí es el bien me sabe, que es una mezcla de harina con miel, que es riquísimo. Es un postre muy riquísimo. Muy bueno. Hacen la morcilla también de pollo rellena. Algunos piensan que la morcilla es de sangre de cerdo. Eso no es para mí muy agradable, ¿no? Pero acá es de carne, es de carne. Es como una especie de pollo que se le saca todo y le meten toda la comida otra vez. De otra manera, es la morcilla de pollo, el zancocho, padre, el auténtico. El auténtico zancocho ocuueño. El patio y solamente ñame y los guisos que uno pueda encontrar. Entonces, aquí es una comida muy variada en Ocú. Usted puede encontrar el tamal, puede encontrar el bollo. Hacen mucho pollo asado también en las tardes. En fin. Y el carne de cerdo también. Sao, también se come mucho el sao aquí también. Interesante. Y bueno, eso es lo que encontramos siempre, los chicharrones, la fonda con la empanadita. Hay muchas panaderías todavía muy artesanales aquí. Desde las 3 de la mañana usted ya puede ir a una panadería, a comerse un pan calientito, padre. Y muy rico, muy delicioso, artesanal, asado en hornos de estos todavía de barro. Y todavía no con mucha técnica, manteniendo eso autóctono, ¿no? Y de verdad que aquí hay una gastronomía muy buena y muy sana, ¿sabe? Porque usted puede cocinar con todos los productos de la región. No tiene que acceder a muchas cosas enlatadas y este tipo de cosas. Y puede condimentar muy bien con los productos que aquí mismo se producen. Hace esta mañana del día de hoy, por ejemplo, yo estaba llevando la peregrinación de San Sebastián. Y por ahí había una persona que estaba vendiendo ajíces que cosecha en su finca. Y dice, padre, tenga esto para usted. Y yo le decía a la gente en la casa, ¿qué hago yo con un quintal de ají? Y entonces comenzamos a repartir. Y eso es lo que es nuestro pueblo. Un pueblo que produce lo que consume. Un pueblo de muchos agricultores, de campesinos que trabajan en una agricultura para consumo familiar y personal. Y que usted va a ver aquí en el pueblo un hombre con una carretilla. En una carretilla de esas va a encontrar plátano, ñame. Y si usted está pensando hacer una sopa, en esa carretilla lo encuentra todo. Y se la pasan rondando en el campo, en el pueblo, perdón, vendiendo lo que ellos mismos producen. Qué bonito, qué bonito. Porque lamentablemente nosotros allá dependemos mucho de las latas y de la comida rápida. Bueno, de estas tiendas que no nos dejan preparar nuestros alimentos porque ya están cocidos. Y por el ritmo de vida tan acelerado que se vive en la capital, se pierde esto. Aquí los ocueños todavía tienen la posibilidad de ir al patio, cortar unos plátanos y freírlos inmediatamente. Así mismo es. O matar un puerco para vender y también consumir de eso que ellos mismos han producido. Eso es lo que vemos nosotros aquí en Ocupadre. Y para muestra un botón, aquí estamos debajo de un árbol de tamarindo. De un tamarindo, así es. Que es riquísimo. Es emblemático, quiero que sepan. La historia de este árbol no es tan alegre como quiero que sepan. No sé si has escuchado algo del duelo de los tamarindos. No, no, no. El duelo del tamarindo eran esos desafíos que se hacían en la antigüedad donde para poder limar las asperezas era te mato a ti, alguno de los dos tiene que quedar vivo. Imagínese, todavía ese es un poquito de salvajismo, ¿no? Y eso es lo que se vivía en nuestro interior del país antes cuando la gente quería vivir estas pugnas, ¿no? Y entonces siempre lo hacían el duelo del tamarindo. Debajo del tamarindo se resolvían esas penas de la manera menos cristiana. Y se ha entendido que ya las cosas no se pueden hacer así. Y es una historia solo para contar de un pasado que, de esas cosas del pasado que si no deben regresar. No, y de hecho se ve que este árbol es centenario. Así mismo es. Es un árbol que está ubicado aquí desde hace mucho tiempo porque el parque ha surgido, ha tenido, experimentado muchas transformaciones. Antes la alcaldía, el palacio municipal, antes era una sola plazoleta hasta lo que tenemos hoy. Y bueno, hubo una casa en un momento que era el palacio municipal que a pedazo a pedazo se arrancó aquí y se colocó en otro lado por su estructura, por lo bonito que era. Y bueno, antes se celebraba el festival del manito aquí también en el parque. Ahora es trasladado a los terrenos de la feria de San Sebastián, que están a menos de un kilómetro de aquí del templo parroquial. Y eso es lo que es Ocún, un pueblo muy pintoresco. Y con ocasión de la novena, ya hablando del plano religioso, ¿qué actividades tienen propias religiosas con ocasión de la novena, la fiesta patronal, etcétera? Nosotros venimos planeando estas festividades de septiembre, básicamente. Nosotros hacemos llegar invitaciones a todas las comunidades. Me parece que nadie se debe sentir excluido en esta fiesta, padre, que todo el mundo debe sentirse invitado. Esta es mi parroquia, aunque yo viva ya lejísimo, esta es mi parroquia. No somos islas. Invitamos a toda la comunidad. Ahora peregrinamos con San Sebastián una imagen peregrina a los ocho corregimientos que tiene el distrito, ocho días antes de iniciar la novena, el día 11 de enero. Y fueron como dos novenas paralelas. Las novenas que hicimos en los campos y las novenas que estamos haciendo ahora en el templo parroquial. Y allá le decíamos a la gente, ustedes son parte de nuestra parroquia, ustedes son la iglesia, ustedes no tienen que sentirse excluidos. Venimos hasta aquí a compartir con ustedes la fe, la alegría, la eucaristía. Íbamos trasladándonos de caravana de un lado al otro, un corregimiento, le entregaba al otro corregimiento la imagen peregrina y la gente, la algarabía, los pitos, la alegría de la gente en cada comunidad. Hasta llegar el día 11, cuando llegaba la imagen peregrina, arrancábamos formalmente la novena, como lo venimos desarrollando hasta ahora. Amigos, estamos aquí dialogando con el padre Jonathan, el párroco de la parroquia de San Sebastián de Ocú, en un programa especial de verano, con ocasión también de la fiesta patronal de San Sebastián. Vamos a un cambio y luego volveremos con ustedes desde Ocú. Adelante. Amigos, de vuelta con ustedes desde Ocú, con el padre Jonathan, en un programa especial de verano, en esta temporada, verdad, de descanso, de vacaciones. Y nosotros como panameños también nos sentimos comprometidos, los de la capital, visitar el interior. Y es muy bonito, verdad, venir por acá a ver las tradiciones, compartir con su gente amable, gente cariñosa, este ambiente bonito también de tradiciones culturales, gastronómicas, como ya le hacíamos ver en el bloque anterior. Padre Jonathan, hablando un poquito de la actividad aquí pastoral, ¿cómo tienes organizada la parroquia en los diferentes campos de apostolado, de pastoral? Yo quiero decir con mucha alegría, padre, que aquí cuando llegué no era que no había nada, entré en un río que estaba fluyendo. Y yo agradezco mucho la experiencia de los sacerdotes, mis hermanos sacerdotes anteriores, que fueron sacerdotes que estuvieron por muchos años. El padre Pablo Velasco, casi 27 años. Luego de ahí el padre Monseñor Marcelino García, 11 años. Luego ya vengo yo con una transición muy corta de algunos sacerdotes, hasta llegar yo, que ya llevo cuatro años. Y hemos encontrado una parroquia viva. Yo quiero agradecer eso porque a veces, muchas veces se piensa que una transición de un párroco con otro no se hace nada, que es como nuestra tendencia. Y no es así, aquí hemos encontrado una parroquia viva, en la que yo he ingresado, en la que yo he venido acompañando procesos y potenciándolos, llevándolos a mucho más. Yo aquí tenemos desde los más chiquitos hasta los más grandes, infancia misionera, tenemos pastoral juvenil, tenemos un equipo de medios maravilloso que utiliza las pantallas de FTV. A quien quiero agradecer, a quien quiero agradecer muchísimo la oportunidad que nos dan porque desde ahí esos chicos se encuentran con Cristo, quiero que sepan, haciendo y sirviendo todas estas cosas. Tenemos la Legión de María, que es un grupo que quizás ya no existe en muchos lugares. Aquí está la Legión de María, unas mujeres muy piadosas, un grupo ya de señoras mayores, que no solamente en el centro, sino en las comunidades, siguen orando con el rosario, defendiendo y propagando la devoción a la Santísima Virgen María. Y son unas mujeres dedicadas a la caridad y a los enfermos. Tenemos también los ministros extraordinarios de la comunión, porque al ser un distrito tan grande, el distrito más grande en extensión territorial de la provincia de Herrera, y cuidado que de la península también de Azuero, necesitamos tener ministros de la comunión. Yo voy y doy dos, tres rondas a los enfermos por año, pero ellos son los que permanentemente van a llevar la comunión. Entonces tenemos los ministros de la comunión que fueron instituidos por nuestro obispo y son cerca de 30. Nos ayudan no solo a distribuir la comunión en el templo, sino también a llevar la comunión a los enfermos. Tenemos también el grupo de Matrimonios en Victoria, que es nuestra pastoral familiar, un grupo que ha ido comenzando a caminar en la fe, una pastoral familiar que es viva, activa, donde niños, jóvenes y adultos y toda esa gente participan. Tenemos también los delegados de la palabra, que para nosotros, y sobre todo para mí como sacerdote, son de una gran ayuda. Ustedes saben que si son 69 capillas, todas tienen un patrón o padre, y todas quieren celebrar su fiesta patronal. Y bueno, básicamente yo voy cuatro veces en los diez días, en la primera novena, un día con el Santísimo, se expone el Santísimo por la mañana, todo el día está expuesto el Santísimo, hasta la noche donde celebramos la Eucaristía y la Hora Santa. Voy al día de las vísperas, conocido como Salve, y voy al día de la patronal. El resto van los delegados de la palabra, a quienes preparamos, a quienes nuestro obispo acompaña, le forma, tiene formaciones permanentes con ellos, y ellos son un brazo evangelizador muy importante para nosotros. También tenemos dentro de nuestros grupos pastorales, una pastoral ecológica, que en estos momentos están con jornadas de limpieza, de concientizar a la población sobre el tema del manejo de la basura, el agua, y también donde han ido incursionando un poquito en este tema de la agricultura orgánica, y han ido a mostrarse en distintos lugares este tema. También otro grupo pastoral que camina mucho con nosotros, la pastoral litúrgica, que es la que encargada de todo el tema de lo que se lee alrededor de la liturgia y del culto divino. Y bueno, esos son nuestros grupos pastorales que están con nosotros, tenemos un Consejo Económico Pastoral y tenemos el Consejo Económico, perdón, y el Consejo Pastoral, que juntos son el Consejo Parroquial, y de verdad que, como siempre digo, necesitamos mucha gente que haga poco y no poca gente que haga mucho. Excelente, esta, verdad, este reporte que nos ha hecho Padre de acá de Ocú, a nivel pastoral. Y una curiosidad, el promedio de bautismos más o menos mensual en la parroquia, ¿cómo está Padre? Eso yo creo que, el promedio tenemos como unos 10 bautizos mensuales, 10 bautizos mensuales, a veces hay meses donde tengo 14, 15, pero el promedio, el promedio son unos 10 mensuales. Y se mantiene prácticamente todo el año. Se mantiene todo el año así. Hay meses, por ejemplo, como hay estos meses de verano donde la gente a veces planea bautizar a sus hijos, aumenta. Yo he tenido días donde, fines de mes, donde bautizo hasta 25 niños, pero el promedio es 10, 10 mensuales. ¿Sabes Padre? Que el Padre Marcelino me explicaba en una ocasión, no sé si era aquí en Ocú o en Pc, creo que él estaba. No, Marcelino estuvo aquí. ¿Y antes de acá? En Macaracas. Macaracas. Así es. Él me decía que uno de los problemas que se dan es que gran parte de la población migraba hacia la capital, la secundaria y ya cuando los chicos van a entrar a la universidad. Yo creo que eso se ha detenido un poco, porque hace unos 20 años había una migración impresionante, los colegios cerraban. ¿Cómo está esa situación actualmente? Yo escuchando a los jóvenes, a los que acompaño y tienen a veces que experimentar que comienzan una carrera aquí dos años en una universidad del área y tienen que irse a terminar la carrera, lo piensan dos veces. A veces cogen carreras que impliquen no ir a la capital, ¿sí? Ese sueño de ir a la capital como que poco a poco ha ido mermando por los problemas sociales, por lo complejo de lo que es vivir en la capital. También los problemas de adaptación. Cualquier persona no se adapta a ese ritmo tan difícil, tan difícil. El capitalismo ya está acostumbrado, pero la persona del interior que está acostumbrada a una vida más tranquila sufre, sufre estas inclemencias que para los capitalinos es normal. No, hermano, sufrimos. Sufrimos el estrés y de todo y queremos salir huyendo, pero bueno. Yo realmente, miren, yo realmente si pudiera ir en la menor cantidad posible a la capital, para mí es mejor. Y si voy, voy unas dos, tres veces al año, imagínense, al año a hacer un mandadito puntual y regreso para estar aquí a la misa de seis, se podrá imaginar. Pero sí, los chicos, ya gracias a Dios. Yo creo que ahora se está dando un proceso inverso, porque ahora veía lo que es cocle, lo que era agua dulce. Lleno de empresas. Yo estoy impresionado. Muchos centros logísticos. En un año nada más. Muchos centros logísticos. Moles, el movimiento comercial que hay. Y me da la impresión de que hay un movimiento al contrario de lo que era hace 15, 10 o 20 años, que se migraba de acá por fuentes de trabajo y también por estudios hacia la capital. Ahora estamos viviendo un proceso inverso. Que la gente se quiere quedar acá. Gloria a Dios, padre. Sí, que la gente se quiere quedar. Gloria a Dios, porque realmente este ambiente, padre, es más sano que la ciudad capital nuestra, donde hay tanta criminalidad y tanta inseguridad aquí, es diferente. Y veo que también hay muchos centros de estudios de universidades. Yo puedo decir de Ocú, mire, Ocú es un pueblo muy completo, bendecidísimo. Yo siempre he pensado que el que no quiere estudiar en Ocú es porque no quiere. Tienen escuela primaria completa. Tienen un colegio maravilloso que cumple 50 años, el Colegio Rafael Quintero Villarreal. Dentro del mismo distrito hay otro colegio secundario especializado en el tema agropecuario, que es el IPTA de los Llanos. Es un centro educativo de calidad. Yo voy a cada momento a los colegios y cuando voy ahí, eso es la siembra de camarones, la siembra de... Me invitan a comer cordero, imagínense, al padre. Podría imaginarse. Entonces, también el tema de las tilapias, las semillas. Ellos tienen un colegio que come lo que se produce. Sí, imagínense. También tienen una escuela nocturna. Hay una escuela nocturna aquí y hay una extensión universitaria de la Universidad Nacional de Panamá. Pero padre, a 25 minutos, también en Santiago, ahí tienes todo. Pero aquí está todo. El nivel primario, secundario y universitario. Ahora, esto lo digo para que los hermanos de la capital, porque padre, imagínense, de San Miguelito a la ciudad capital, a veces, hasta hora y media, dos horas. Así es. O de Tucumén o la 24. Y aquí, en solamente media hora ya, usted tiene todo dos veces. Y aquí hay de todo ya. ¿Todo? Primario, secundario y universidad. Es lo que estoy diciendo. ¿En Ocú? Solamente en Ocú. Así es. Sin contar Chitré, sin contar... Cocle, Cocle, sin contar... Y Santiago, que son estas tres provincias que confluyen aquí. Pero impresionante. Así es. Porque solo hora, hora y media ya estás en Cocle o estás media hora. Aquí apenas no me da una hora, padre. Impresionante. Apenas no me da una hora. Bueno, amigos, estas son razones para que piensen, piensen también en la importancia que tienen las provincias centrales en este momento en el desarrollo del país. Y una posibilidad también de inmigración de allá hacia acá. Así es. Realmente el ambiente aquí es muy bonito, muy sano. A mí me fascina, padre. Pero bueno, uno está donde Dios quiere. Se te ve siempre bienvenido en Ocú. Bueno, somos una misma familia. Gracias a Dios. Así es. Así es. Bien, amigos, y será hasta el día de mañana. Adelante. Que Dios los bendiga. Gracias.